... Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro en el que conmemoramos el 105 aniversario de la concreción de un gran sueño que tuvo como escenario, este suelo y a este cielo. Se trata del cruce de la cordillera de los Andes por parte del teniente aviador Luis Zenobio Candelaria, el 13 de abril de 1918. Su proeza representó un hito en la historia de la aviación argentina y colocó en el centro de atención a nuestra naciente ciudad, por ser ella el punto terrestre desde que Luis Candelaria levantó vuelo en su aeroplano. Se encuentran presentes la señora intendente a cargo, licenciada Mercedes Altamirano, concejal Leandro Signorili, gabinete municipal, secretaria de Hacienda Analia Gret, jefe de la guarnición Ejército Zapala, teniente coronel Rafael Enrique Lamas, integrantes de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Malvinas, equipo directivo de la escuela primaria número 3, teniente Luis Candelaria, cuerpo de abanderados y estudiantes de sexto grado de la escuela primaria número 3, medios de prensa, público en general. Luis Zenobio Candelaria, nació en Buenos Aires, era hijo de Victorio Asicelo Candelaria y María Luisa Micossi, cursó en el Colegio Nacional San Martín hasta tercer año e ingresó al Colegio Militar de la Nación antes de sus 16. A los 20 años, dos años después de haber egresado como subteniente de ingenieros, solicitó incorporarse al primer curso de la recién creada Escuela de Aviación Militar a la que no accedió por falta de vacantes. A sus 21 años, aún atraído por la aviación y conmovido por la muerte de Jorge Newbery, se comprometió a cruzar la cordillera de los Andes. En 1918, las autoridades se negaron a que sobrevolaran los Andes por Ufayata, lo que motivó que se llevara a cabo una meticulosa organización para realizar la travesía por la cordillera patagónica. Luis Candelaria, acompañado del mecánico Miguel Soriano, llegó a la estación del ferrocarril de Zapala el 4 de abril de 1918 con el aeroplano desarmado. Los primeros días hizo prácticas de vuelo y el 13 de abril el parasol toma altura. Sobrevoló la laguna Galletue y comenzó a descender hacia el sur los contrafuertes cordilleranos del sector chileno. El vuelo duró tres horas y media. El aeroplano de Candelaria, atravesando espesas nubes y bruma, aterrizó en un lugar poco poblado, cercano a Temuco. La hazaña mereció el reconocimiento de la opinión mundial. Cumplida la travesía, se inició la recuperación del avión. Luego se desarmó y fue trasladado hasta el Freire en una carretera y posteriormente en tren a través de Santiago, Los Andes, Mendoza y finalmente Buenos Aires, el Palomar. En Buenos Aires, el gobierno nacional le otorgó el título de aviador militar con emblema especial de oro en vez del reglamentario. Con el propósito de homenajear y perpetuar el legado de aquel valiente soñador, en 1978 un grupo de vecinas y vecinos de la localidad solicitó al Consejo Nacional de Educación que una de las instituciones escolares más tradicionales de Zapala llevara su nombre. Se trata de la Escuela Primaria Número 3, Teniente Aviador Luis Candelaria. Hoy, a 105 años de aquel histórico día en el que el aeroplano de Luis Candelaria levantó vuelo en Zapala para aterrizar en proximidades de Temuco, Chile, nos honran con su presencia las banderas de ceremonia de nuestra querida Escuela Número 3. Bandera Nacional, abanderado Sánchez Kent Nicolás. Primera escolta, Paine Nao María Sol. Segunda escolta, Pereira Oriana. Acompaña la señora vice-directora Pepe María de los Ángeles. Bandera Provincial, abanderada Cuevas Zoe Edith. Primera escolta, Dinamarca López Constanza. Segunda escolta, Rueda Agustín. Acompaña la señora vice-directora Martínez Norma. Las letras de nuestros himnos son reflejos de nuestra historia y pilares para la construcción de la identidad colectiva. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino y a continuación las estrofas del himno provincial, interpretados por la banda militar del Grupo de Artillería 16, Campañas al Desierto, al mando de su director, el Teniente de Banda, Daniel Alejandro Estoquín. Muy bien. ¡Cuál! ¡Vamos! 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 A continuación, invitamos a la señora intendente a cargo, licenciada Mercedes Altamirano, a la señora directora de la Escuela Primaria Nº 3, Mariela Sandoval, al Teniente Coronel Rafael Lamas, y damos la bienvenida a integrantes de Aeroclub Zapala, y los invitamos a acompañar la colocación de la ofrenda floral al pie del monumento al Teniente Luis Zenobia Candelaria. ¡Vamos! 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 Expresamos nuestro respeto y reconocimiento a la memoria del Teniente Aviador Luis Candelaria, realizando un minuto de silencio. ¡Vamos! 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 La docente Laura Painemilla de la Escuela Número 3 compartirá unas palabras en este encuentro conmemorativo. Buenas tardes a todos los presentes. Autoridades presentes, docentes, estudiantes, público en general. Cada 13 de abril llega una fecha muy especial para la comunidad educativa de nuestra querida Escuela Número 3, ya que es el momento de homenajear a su patrono, el piloto aviador teniente Luis Zenobio Candelaria. En todos los rincones de nuestra escuela podemos observar parte de su historia y de su gran hazaña, el histórico cruce de los Andes, como docentes y estudiantes que orgullosamente llevamos su nombre, nos sentimos honrados de poder formar parte de este sentido homenaje. Así como nosotros conocemos su historia y cantamos con amor su zamba, deseamos que también toda la ciudad de Zapala reconozca la valentía de este piloto. Luis Candelaria nace un 29 de octubre de 1982 y poco antes de los 16 años ingresa al Colegio Militar de la Nación, en donde egresó como subteniente de ingenieros. En 1914, a sus 21 años, y siempre atraído por la aviación, se conmovió por la muerte de Jorge Newbery y como homenaje se comprometió a cruzar la cordillera de los Andes tan pronto como obtuviera su título de aviador militar. Tanto pilotos chilenos como argentinos se disputaban esta gran proeza. Tal es así que Luis Candelaria, sin tener la autorización de sus superiores, desarma en el Palomar a la Morán Saunier Parasol 80 HP. Con ayuda de dos mecánicos, la tragan a un vagón del ferrocarril sur y llegan a Zapala. Una semana después de su llegada, es armado y vuela por primera vez en el cielo zapalino. Los días siguientes se hicieron limpieza y arreglo de la pista con peones contratados. Y por fin llegó ese 13 de abril de 1918. Candelaria despega hacia su primera travesía de los Andes. Y al despedirse, le dijo a su mecánico soriano, si no vuelvo, búscame en la cordillera. La travesía duró aproximadamente dos horas y media. Y a las 18 horas de ese día, la Morán tocaba tierra chilena. Y aunque el aterrizaje fue accidentado, Candelaria cumple la hazaña que demanda los 230 kilómetros recorridos con tan solo 25 años, uniendo a las localidades de Zapala y Cunco. Desafió las bajas temperaturas, las turbulencias violentas de la región montañosa y el desconocimiento del punto de llegada. Pero mantuvo firme su decisión. Después regresó a Buenos Aires, donde se presentó a sus mandos superiores. Fue felicitado, condecorado y obtuvo el título de aviador militar por su hazaña. Cuando enfermó, fue trasladado a Tucumán y falleció el 23 de diciembre de 1963. Fue sepultado en el cementerio de nuestra ciudad, a pedido de él y bajo el cielo, en donde se convirtió en el primer piloto en cruzar la cordillera de los Andes en monoplano. Hoy, después de 105 años, recordar a este valiente piloto militar y su hazaña, nos motiva el reflexionar sobre la importancia de plantearnos metas y cumplirlas, de buscar nuevas estrategias, de agotar todas las posibilidades y de nunca rendirnos ante las adversidades. Candelaria es un claro ejemplo de perseverancia y valentía. Por eso, como docentes y estudiantes, nos sentimos profundamente agradecidos de poder participar en este homenaje y estamos convencidos que al reconstruir este importante hecho histórico, colaboramos enriqueciendo la memoria colectiva de la ciudad. Muchas gracias por la atención. Luis Zenobio Candelaria falleció en la provincia de Tucumán en el año 1963 y por expresa voluntad, sus restos fueron trasladados a nuestra ciudad en 1965. Su historia de vida nos habla de perseverancia, templanza, compromiso y gratitud. Que su recuerdo nos permita reflexionar en relación a esos valores para poder fortalecerlos y difundirlos en nuestro tiempo presente. Agradeciendo la presencia de todos, damos por finalizado este emotivo acto y los invitamos a acercarse a la necrópolis local para compartir otro de los tradicionales momentos vinculados a esta fecha, la ofrenda de un arreglo floral en el sepulcro del teniente aviador Luis Candelaria. Muchas gracias. 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 Gracias.